Martín Peña, Senior Trainee de Rastia Argentina. Bueno, hola, muy buenos días. Cada uno de ustedes tiene una bolsita, no son comestibles. Son de colores, pero no son comestibles. Así que pido que lo abran. Allá en Rosario y en Córdoba ya los veo con el anotador y el lápiz. Así que lo que vamos a hacer a partir de ahora y por los próximos 20 minutos es mejorar la comunicación con las empresas, con nuestros liderados, también con nuestros familiares y hasta con nuestras parejas. Así que tengo 20 minutos para que ustedes mejoren su comunicación y darles algunos life hacks para que puedan instantáneamente comunicarse con el otro. Para eso voy a necesitar un voluntario. Y como estamos jugando, me acuerdo, cuando invitaban el mago a un cumpleaños y cada vez que el mago decía, aquí era un voluntario, todos nos matábamos y levantábamos la mano. Seguramente que acá va a pasar lo mismo, ¿no? Un voluntario necesito. Alguien que pase y nos ayude a jugar. Muy bien. Un aplauso para ella. ¿Cómo vamos a jugar? Simple. Ella nos va a ayudar a construir algo. ¿Tenemos el PowerPoint? No sé si está proyectándose ahora o no. ¿No? ¿Sí? Vení. No, no vení. Tengo, tengo acá. Tengo de más. ¿Cómo es tu nombre? Magalí. Magalí. Siéntate, Magalí. ¿Estás cómoda acá? Bueno, mira, te voy a regalar un micrófono. Espero que esté prendido. Fíjate. Hola. Magalí, ¿tenés gente a cargo? No. Oh, menos mal. Vamos a aprender de entrada, entonces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Magalí, adelante, adentro de esta caja, tiene un modelo. ¿Lo ves? Tiene lo mismo que ustedes, pero está construido algo. Y lo que va a hacer Magalí, como futura líder, es guiarnos a todos nosotros a que construyan exactamente lo que Magalí tiene ahí adentro. No te rías, Magalí. Qué tan difícil, ¿eh? No. OK. Estás practicando. Te vamos a sacar buena. Olídate. Bueno, lo único que te pido es, mientras ella está dando las indicaciones, nadie puede preguntar. Esto es como si ella, que es el CEO de esta nueva compañía, baja una directiva. ¿Y cómo la vas a través de una comunicación por mail? Yo puedo meter la mano. Sí, podés meter la mano, podés moverlo. Lo que no podés es hacer movimiento de mano, porque en el mail no se ve. Claro. Solo podés decir, bueno, pueden construir esto, hacer esto, lo otro. Podés decir lo que vos quieras. Como si fuera un mail. Pero no tenés ninguna limitante, salvo que no podés mover los brazos para indicar orientaciones. Y es todo tuyo. Lo único que les digo, tenemos cinco minutos para armarlo. Así que empiecen a juntar los ladrillos a las órdenes de Magalí. Magalí, es tu tiempo. Bueno. Estimados, espero se encuentren bien. Como acordamos en nuestra última reunión por Teams, les voy a estar pasando las indicaciones. Cinco minutos tenemos, Magalí. Sobre cómo vamos a encarar el próximo proyecto para armar nuestra estructura de Rusty. Se está postulando, Magalí. No sé si se dan cuenta. El LinkedIn, después pasas tu LinkedIn. Dale, dale. En primer lugar, vamos a tomar la ficha negra, que va a ser nuestra base. ¿Tenés 15? Hasta 10 vas. En segundo lugar, una vez que tengamos la ficha negra, vamos a tomar la ficha amarilla y vamos a encastrarla sobre la segunda línea. Pero nos deben sobrar seis agujeritos de la ficha amarilla. Es decir, tenemos nuestra estructura negra. Es buena, ¿eh? Puedo mover las manos. Nuestra estructura negra, la ficha amarilla apoyada sobre la segunda línea. Vamos, Magalí. Solo sobre dos. OK. En tercer lugar, vamos a tomar la ficha roja. Vamos por la roja. Y vamos a encastrarla de forma vertical. De forma vertical. Es decir, de la misma forma que apoyamos la negra. Y nos va a quedar formando una L con la ficha amarilla. ¿Me siguen hasta acá? Igual esto es un mail, así que no me pueden responder. Ojo que cuando un CEO habla en una compañía pasa esto, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no se ríe. Porque pierde el laburo nada más. Sí. Para retomar lo que hicimos hasta acá. Tenemos la ficha negra como estructura. Arriba tenemos la ficha amarilla, que solo está apoyada sobre el segundo y el tercer agujerito de la negra. Nos sobran seis circulitos. Y al lado está la roja, que termina de formar una L con la amarilla. Este es nuestro segundo piso. Vamos, Magali. Para terminar de completar el segundo piso, nos falta la ficha blanca. Vamos con la blanca. Que vamos a terminar de encastrarla en lo que nos queda de lo negro. Ahí más o menos nos quedan los colores de la bandera alemana. Va con Chivo. Sí. Soy de Bayer, por eso hago referencia. Y una vez que tengamos esto, vamos a tener armada la L roja y amarilla. El blanco en paralelo a la roja. Y nos quedan dos fichas. Dos fichas nos quedan. Después vamos con las preguntas. Me quedan dos minutos y cincuenta. Dos minutos, vamos. Entonces, en donde se une la ficha amarilla y la ficha roja, sería un circulito de la amarilla, un circulito de la roja, vamos a encastrar la ficha verde. Que va a quedar también encastrada sobre la ficha blanca. Clarísimo. Y ahí llegamos al tercer piso. Clarísimo. La última ficha va. ¿Cómo? La última va. Y nos queda la última, que es la azul. Sí, la azul. Que, si pensamos que el rasti tiene ocho agujeritos, la vamos a encastrar sobre la blanca, en línea con la tercer y cuarta fila de la ficha verde. Exacto. Me quedan dos minutos, así que puedo hacer un repaso. No, no podés hacer ningún repaso porque vamos a preguntarnos. Bueno. Escúchenme, ¿vieron cuando antes, eres muy viejo esto, pero atrás, en algunos autos decía, no me sigas, estoy perdido? Yo también estoy perdido. Bueno, no miren al compañero. Confíen en lo que ustedes escucharon, ¿sí? Bueno, ¿la tienen clara? Está bien, todos construyeron el mismo. Miren a la fila. ¿Todos construyeron el mismo? ¿No? ¿Cómo que no? A ver, estamos hablando con el futuro CEO de una compañía. Trabaja en una multinacional alemana y está dirigiendo una compañía ahora instantáneamente de mil personas. ¿Sí? Diste seis directivas sumamente sencillas. ¿No? ¿Cómo que no? ¿No? Bueno, les voy a dar una oportunidad de poder chequear que lo que ustedes construyeron está bien. Para eso, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y hace la pregunta. Sí. ¿Cuántos pisos en total? ¿Cuántos pisos en total? Tres. Tres. Ah, hay algunos que dicen. Sí. No, eso no es una pregunta. Solo preguntas admitimos. ¿Preguntas? Allá, en el fondo. Grita fuerte. No repetimos nada, solo preguntas. ¿Preguntas? Allá. ¿Tiene forma de remolino? Es un remolino deconstruido. ¿Sí o no? No. Bien. Te contestó buenísimo. Miren acá arriba. Nosotros tenemos dos maneras de preguntar. Con preguntas abiertas o cerradas. Lo que acaba de hacer es una pregunta cerrada. ¿Es un remolino? La pregunta es sí o la pregunta es no. Es una pregunta cerrada. Y lo único que busca es confirmar lo que ella tiene en la cabeza. No lo que ella construyó. Próximas preguntas quiero que sean abiertas. Sí. ¿A qué se parece la forma que hicimos? ¿A qué se parece la forma que hicimos? A un dinosaurio cabalgando por la pradera. Podría ser una escalera. Podría ser una escalera. Allá. ¿Cuántas piezas hay en el segundo piso? Tres. Tres. Es semi cerrada. ¿Por qué? Porque te da algo de información. Pero te la cota. Tres. ¿Y en qué posición? Ustedes acá arriba tienen lo que vamos. De una pregunta bien cerrada a una pregunta semi abierta. Cada uno de esos escalones le da un poquitito más de información. Lo bueno es que ustedes hagan una pregunta que ella pueda alargar la mayor información posible. ¿Sí? Señor. ¿Cuántos pauseros quedan libres en el segundo piso? Semi cerrada. ¿Cuántos agujeritos quedan libres? ¿Te das cuenta que vos estás tratando de confirmar lo tuyo? Que vos estás en lo cierto. ¿Puede ser variable? Sí, puede ser variable. Si ella te dice 17, estás en la lona. OK. Vuelvo a repetir. Estamos en la comunicación. Y cuando yo estoy comunicándome con alguien, necesito no chequear lo que yo escuché, sino volver a entender lo que él dijo. Por eso es el tema de las abiertas. ¿Sí? ¿Le contestaste? 16. 16. ¿Quién más? ¿En el primer piso? Una. OK. ¿En el primer piso fue la pregunta? ¿Cuántos agujeritos había libres? ¿Cuántos agujeritos en el primer piso? ¿Alguna otra pregunta? Allá al fondo. ¿Cuántas fichas por piso? Una en el primero, tres en el segundo, dos en el tercero. Me gustó esa. Mirá toda la información que largó. Yo sentí que lo había dicho. Pero no importa. La gente se renueva. El público se renueva. No pasa nada. Allá tengo otra pregunta, en el fondo. No, aún. Así le doy a todos. Sí, allá. ¿Qué colores tiene cada piso? El primero negro, el segundo amarillo, rojo y blanco. Y el tercero, verde y azul. Sí. ¿Cómo quedan los colores paralelos? Estoy en problemas para entenderte. Sí. Sí. Estás reconfirmando lo que tenés construido vos. Eso es peligrosísimo porque te cuento por qué. Mirá esto. Hay nueve posibilidades de que esto salga muy mal. Y es porque entre lo que ella piensa, adentro de esta cabecita hermosa, lo que quiere decir, lo que quiere decir, lo que dice, finalmente, lo que ustedes quieren oír, lo que oyen, lo que creen entender, lo que quieren entender y lo que entienden, hay nueve posibilidades de que de esta cabeza a la cabeza de ustedes, todo resulte mal. Y eso sucede siempre. Cuando ustedes lideran en un equipo y dan una directiva, finalmente las reuniones terminan diciendo, ¿entendieron lo que les dije? ¿Y la gente qué dice? Ustedes solo se ríen, ¿no? Ustedes saben lo que sucedió en el cerebro de cada liderado, ¿no? Bueno, pasó lo mismo que acá. Tengo un modelo y tengo tantas diversidades de modelos como formas de pensar hay. Y si ustedes miran al costado de la fila, van a encontrar gente que hizo un modelo parecido a ustedes. Hay algunos que hicieron muy distintos, pero otros lo hicieron muy parecido. Si todos levantáramos los modelos, podríamos juntarnos los que hicimos los modelos parecidos y encontraríamos gente que escucha parecido y piensa parecido e interpreta la realidad de forma parecida. Y es un ejercicio que hicimos en cinco minutos con esta SEO nueva. Por lo cual, en cualquier empresa, yo podría decir, bueno, toda esta gente piensa como yo. Voy a trabajar con ellos. O voy a trabajar con este equipo que piensan todos distintos. Simplemente haciendo este juego, que lo pueden hacer ustedes mañana mismo. ¿Sí? ¿Mostramos la pieza que construyeron? ¡Uh, uh, uh! No la estás viendo, pero acá se está proyectando. Mírenla bien. Y quiero que alguien levante la mano al que diga, la mía es exactamente la que está ahí. Estamos buscando un ganador. Vení. Allá, sí. Vení. Tenemos dos. ¿Cuántos somos? Mil. ¿Cuántos somos acá? Tenemos dos personas que entendieron la consigna perfectamente. Vamos a ver. Pasá por alguna escalera. ¿También vos? Por favor, fíjate si es correcto lo que hicieron. Esto es exacto. ¿Exacto? Fíjate. No. 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 Casi. Casi. No, casi. Casi no es gol. ¿Allá? ¿Dónde está el voluntario? Acá está. A verlo. ¿No? 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 Mirá la negra. Gracias. A ver. ¿No? ¿No? Pero casi. Casi. Seis instrucciones. Seis. Mil personas. Un aseo internacional. No tenemos un modelo que sea igual. Así entienden sus liderados las órdenes que ustedes bajan. Después se preguntan por qué las cosas no funcionan, ¿no? Les voy a dar un pequeño lapzak. Si quieren aplaudir, pueden aplaudir. Gracias. Un pequeño lapzak de esto. Cada vez que ustedes le pregunten a alguien, ¿me entendiste? Esa persona les va a decir que sí. Y eso no significa que entendieron. Para hackear la comunicación solo necesitan una palabra. Y es, ¿qué entendiste? Ustedes terminan de hablar con quien sea. Pareja, empleado, líder, el verdulero de la esquina, el que sea. Cuando terminan de hablar, le preguntan, ¿qué entendiste? Les juro que la comunicación tiene que ir y venir tres veces hasta que realmente entienden lo que ustedes le quieren decir. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!